Desde el Ministerio de la Juventud tenemos una gran responsabilidad y es acompañarte a ti a que acudas a todos los centros de vacunación. Te invitamos a que formes parte de esta historia y la cambiemos juntos. Vamos a construir una República Dominicana sana y desde la juventud lo hacemos con responsabilidad. Acude a tu centro de vacunación más cercano.